No sé, yo... Estoy seguro que mi hija tiene que haberle contado algo a mi suegra. ¿Y no te dijo de qué quería hablarte? ¿Y de qué, si no? Yo creo que te está manipulando. O sea, con lo hablador aquí de esa señora, y con la bronca que te tiene. ¿Tú crees que te va a amenazar si tuviera lo más mínimo a probar lo nuestro? Son puras especulaciones. Lo hacen porque saben que te da miedo y porque te pueden tener aquí. Te juro que no soporto a esa vieja. Encima mi hija sigue lo mismo paso. Perdona que te lo diga, pero el único culpable de eso eres tú. ¿Yo por qué? Porque siempre has dejado que hagan lo que quieran. Nunca las he encarado como jefe de hogar que eres. Oscar, tú eres el que trabaja. Ellas viven a costa tuya. Y aún así no te respetan. Antes eran dos. Ahora son tres. Son una arpida. Y si tú no haces algo luego, acuérdate que con suerte te van a dejar algo en la boca para comer. ¿Nadie le va a decir nada a la cocinera? ¿Te quedó súper rico, mamá? Gracias. Está exquisito, hija. Es exquisito. Cada vez mejor. Gracias. Y usted no va a decir nada. Está bueno. Está bueno. Es malagradecido. Y tú desviviéndote ahí en la cocina para darle gusto a tu marido. Señora, ¿puede dejar de molestarme, por favor? Son muchas las supuestas humillaciones que ha recibido este hombre rodeado de mujeres. Mujeres que, según él, le han hecho la vida imposible. Oscar ha acumulado rabia, rencor, odio, hasta convertirse en una verdadera bomba de tiempo. Pero lo que nadie sabe, ni siquiera es el mismo, ¿cuándo esta puede estallar? No lo estoy molestando. Estoy diciendo mi humilde opinión. Que nadie le ha pedido. Ya, por favor, basta. Oscar, mamá, ¿hasta cuándo? Todos los días a la hora de almuerzo es la misma cosa, el mismo diálogo. Es agotador. Córtenla, por favor, de una vez por todas. Permiso. ¿Me esconden? ¿Estás sugiriendo que me vaya? Ese es un volumen de centro. ¿Estás mal agradecido? Si no fuera por nuestra hija, no tendría impaciente. Aquí se te cuida, aquí está también en la casa de mi hija. Andate con cuidado. Y un cambio de actitud, no me vas a obligar a hablar. Serías junto a nadie. No sé en qué momento te fuiste enamorada de un tipo como este. No sé en qué momento te fuiste enamorada de un tipo como este.